del Banco Central, que requiere transitoriamente tener tasas reales positivas para bajar la inflación. Esa es la política que va a continuar y donde más allá del cumplimiento o no cumplimiento de la meta, vamos a persistir en el método que consiste en respetar la independencia del Banco Central, continuar con una política monetaria prudente, habiendo reemplazado casi la totalidad del financiamiento monetario del Banco Central al Tesoro por financiamiento mediante deuda, porque pensamos que de esa manera podemos bajar la tasa de inflación. Así que continuaremos por ese camino y estamos seguros de que la inflación en el año 2018 va a ser sustantivamente más baja que en el 2017 y que también lo será en 2019 respecto a 2018. Y sí, genera costos de corto plazo, pero a la vez la lucha contra la inflación genera enormes ganancias para la sociedad y especialmente para los que menos tienen, que son los que menos pueden protegerse de este flagelo. No.